Vamos a recibir a un amigo de la casa, además un profesional en el arte del estilismo, Hugo Guerra. Está con nosotros, lo vamos a recibir con un chuta en un lauso. Porque tenemos sorpresas para ustedes, tenemos premios, se lo vamos a decir en un minuto más. Pero antes, Guillo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Súper bien? Sabemos que nos traes como los dos peinados que están así rompiéndola. El famoso tomate, pero con un toque adicional y una trenza que se viene con todo, ¿cierto? Sí, la verdad que las chicas de hoy día piden cosas sueltas, pero también hay unas que son más sofisticadas y que les gusta llevar a través de su imagen del vestido, con el zapato y el peinado. Tiene que ser una cosa recogida para que se les vea el rostro y todo eso. Tiene que haber como una composición entretenida y el peinado ocupa un lugar muy importante. Esto que vamos a ver a continuación está como así en el tope de la moda. Como que, olvídate, lo índice. Vamos a hacer un regalo. Vamos a hacer un regalo. El hashtag es Enchúlame para la fiesta. Es que eso es todo muy natural. Venga, vamos por acá. Enchúlame para la fiesta para que usted reciba un favoroso regalo de parte de Hugo Guerra y vaya a la guerra en su diferente actividad. Exactamente. ¿Por dónde vamos a partir, Huguillo? Bueno, yo quería mostrar este peinado primero, ¿no? Perfecto, vamos. Este peinado es bien entretenido porque la verdad que las chicas buscan una cosita como étnica, un poquito atrevida, ¿te fijas? Esto es como un corset. Es como un corset de pelo, sí, en el cual tú, qué sé yo, haces un par de trenzas, después esto lo ayudas un poco con lo que pueda ser una cinta, un par de flores, una cinta dorada, de acuerdo a lo que vaya a llevar como vestuario. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hice? ¿Y para tener una idea? Mira, son dos trenzas, unas trenzas pequeñas. Una trenza por aquí. Una trenza pequeña por acá. ¿Qué hay aquí al medio? Y después al centro, tú tiras todo este cabello sin... Ahí lo he tomado todo, porque te acuerdas que antes se usaba la trenza María, que se tomaba todo el pelo. Sí, por la trenza María. Pero aquí no, esta es una modificación del trabajo ese. Y acá, después lo terminas en una y trenzas, por ejemplo, del cabello que tienes, trenzas un... Ay, mira qué lindo. Fíjate que las dos trencitas van intercaladas con el mechón del medio. Exacto. Y después, ¿qué es lo que haces? Después tú esto lo tomas y lo abres ahí. Lo abres un poco. Lo abres ahí para que se le vea una cosa mucho más. Oye, una buena alternativa para las graduaciones ahora de gente de año, para las niñas jóvenes. Mucho, muy jóvenes. Y evidentemente que las chicas, como no quieren llevar el cabello tomado, te fijas, aquí tenemos una versión como tipo Rita Hayworth, que le gusta mucho a las chicas tener la onda. Ay, me encanta. Me encanta. Tipo Jessica Rabbit, Rita Cedro. Yo nunca me lo he hecho, pero me encantaría. Lo que pasa es que con esta cosa de los zapatos que te los pones tan altos, les da una caminada distinta, te fijas, y eso le hace un look distinto a ella, en el cual rodea como el rostro, te fijas, le hace una cosa como mucho más sofística. Yo pensaba que esa era la propuesta tal cual, como pelo por un lado así, por el otro así, también podría ser, ¿o no? También puede ser. Porque cuando estamos ocupando una modelo, la estamos partiendo por la mitad literalmente, para que un lado sea un peinado y por el otro la tres. Pero la idea generalmente es que lleven acá y así, ¿te fijas? Ajá, cuando vienen a Rita Hayworth. Claro, porque eso le da como una posición en el momento que ella se enfrenta a los demás, como que siempre están mirando así como aislado. Es como, I want to be alone. Exactamente. Hasta la voz la cambian, te fijas, y empiezan a hacer como una actitud distinta. Y eso es como una propuesta como muy llevada ahora, te fijas, porque la verdad que esa cosa del rulito, ya la gente no la quiere. Ah, ella lo luce. La luce con la cola de chancho al final. Exacto. No, que era como mucho rulito, rulito. Demasiado. ¿A qué tipo de rostro le queda bien este peinado? Este que es como de lado, un rostro cuadrado, ovalado, redondo. Mira, la verdad que los rostros tú los puedes ir modificando. Si puedes tener un rostro de hondo, es lo mismo, porque tú lo vas poniendo como más al centro, y al ponerlo más al centro y más tirado hacia el lado, eso le alarga un poco la cara, ¿te fijas? El pelo te ayuda al efecto. Claro, y acá, aparte que te partes justo en la zona del rostro, te partes esto y te hace el rostro más largo, ¿te fijas? Y eso ayuda mucho. Esto puede ser completo, como dices tú, o lo que está muy de moda, como siempre despejarse un lado, muy años sin cuenta, muy fina. Exacto, sí. Sí, sí. Pero hay gente que le gusta, por ejemplo, como andan con estos vestidos que son muy desnudos, le gusta que caiga un poco de cabello para atrás. ¿Va a tapar el pez? Exacto. Sí, se tapan un poquito de todo. Bueno, para este peinado hay que tener un cabello por lo menos mediano, mediano-largo. Sí, hasta el hombro te sirve perfectamente. ¿Quién podría, por ejemplo, hacérselo? Sí, de todas maneras. Es que, ¿sabes qué? Nosotros jugamos mucho con el tema de las extensiones, jugamos mucho con el alargar un poco el cabello, que no se nota nada. O sea, la verdad que tú puedes elegir lo que quieras. Está lo mismo. Oye, lo otro que es uno sin duda de los favoritos, sobre todo de las chicas, el tomate. Sí, sí, sí. Este tomate que es como desprolijo y que uno nunca sabe por dónde empezar. Hagamos un tomate, juguillo. Hagamos un tomate. Hagamos un tomate. Sí, un tomate. Primero que nada, voy a bajar un poco el aceite. Un ratito más va a estar a proponer. Tomate y comida. Bruno Colión haciendo fetuchín y exquisito. Bruno y exquisito los fetuchín. Siéntate. Ahí está. Ma... Ay, perfecto. ¿La chicaste? La chicé inmediatamente. Bueno, igualmente tenemos que tener un poco de productos. Ok, ya, cera. Como tener un poco de cera, te fijas que es muy limpio. Partimos con el cabello seco, ¿cierto? Ya este cabello está limpio y seco. Sí, sí, limpio y seco y empezamos a trabajar, te fijas. Le pusiste un poquitito de cera, estamos viendo. Siempre hay que aplicar cera porque la cera es como súper conveniente. Oiga, mi Hugo querido, ¿te puedes poner tú para acá para verte cómo trabajas? Ya, perfecto. Pero déjame que voy a separar primero aquí para que vamos haciendo unas pequeñas modificaciones y ustedes... Ya, es que está haciendo una partidura y se viene pasada. A propósito de lo que decía Hugo mientras está preparando la modelo, uno también puede cambiar la estructura del cráneo porque hay cráneo que son... Por ejemplo, yo nací por forcep y tengo como que hubiese pegado un cachetazo atrás. Entonces, de repente, uno le da volumen al tomate para que se vea la cabeza ideal. Sí, lógico. Es la típica que tiene acá atrás, más redondita. Y además, esas son las cosas que uno le da por el peluquero. Oiga, amigo, yo nací por forcep y tengo aquí un tomate natural. No me haga, por favor, claro. No me lo haga para este lado, claro. Porque me achata la cabeza, si es verdad. Pues sí, perfecto. Pero digamos que ella nació por parto... Normal, sí. ¿Parto normal? Normal. Nace la química. Cesárea, lo sabía, desde que vi tu cráneo. Cesárea y tiene la cabeza redonda, perfecto. Sí, esto lo tienes que poner en cuenta. El tomate, ¿dónde se pone? ¿En la parte alta, en la parte de la nuca o región occipital o dónde? Mira, generalmente el tomate tienes que pensar... ¿Quién necesita? Esa pagineta, esa pagineta es... Muchachita, muchachita. Tienes que pensar en la altura que tienen las chicas. Ok. O sea, dentro de los secretos que tienen que contarte, ¿con quién van? Porque si te vas a hacer un tomate bien alto, te fijas y vas con un enano, evidentemente que... Claro, eso te pones taco. Claro, tiene que ser un poco... Tiene que haber como una composición. Una evaluación. Ah, claro. Porque si no haces una evaluación, o sea, vas a verte como tú solamente... El acompañante es mucho más alto que tú, entonces te haces un tomate aquí arriba bien alto en la cabeza. Pero bueno, esta es una zona como estándar, ¿cierto? Exacto. Esto es lo que siempre se debe hacer, ¿te fijas? Primero la cola de caballo, pero una cola de caballo mediana. Mediana, mediana. No aquí arriba, sino a la altura media. Claro, lo que pasa es que acá estoy pensando que ella es una chica bastante alta, ¿te fijas? Debe tener mínimo un metro setenta. ¿Cuánto mides tú y tu muñeca? ¿Tú y tu muñeca? Uno setenta... Un metro setenta, ¿te fijas? ¡Ay, qué rico! ¿Cuál es el hashtag? Por favor, ¿me lo puede recordar? Enchúlame para la fiesta es el hashtag para que usted participe por una enchulada para la fiesta, para su graduación, matrimonio, lo que usted quiera. Con nuestro hijo. Sí. Con nuestro gran Hugo Guerra. Bueno, y aquí te das cuenta que... ¿Qué tiene ahí en la mano? Primero que nada, o sea, quedó bien puesto este tema del cabello, ¿te fijas? Un elástico que tampoco es una gran cosa que tú no puedes conseguir. Bueno, y esto, generalmente, es un pedazo de pelo. Es como un gato. Es un pedazo de pelo que uno va consiguiendo en la pulguería, ¿te fijas? O también puedes hacerlo con una rejilla de cocina. Sí. Y habrá algunos sintéticos que venden. Sí, también, sí. Pero ahí, oye, hay... ¿Y esto? Hay mucha gente... Sí, dile nomás. Hay mucha gente que tiene poco pelo. Claro. Y por supuesto, nadie tiene tanto para que tener un medio tomate. Por eso... Exactamente. Hoy en día, si te caen más alternativas para rellenarte el pelo. Exactamente. Fíjate que le haces como un tomate, como un chorizo... Un tomate falso. ...español. Falso. Un tomate... Un tomate falso. Claro. Esto no es un gato muerto. No. No. Esto es... Es un pelo de alguien. Pelo de alguien de una mujer. Qué nervio. Pero sí, hay en el mercado opciones sintéticas, incluso de muchos tonos, como bien parecido. Uno puede elegir como el tono más parecido a su cabello. Hay unos como los collets grandes que parecen limpiador virutilla para la... para la cocina. Claro. ¿Lo ven? ¿Lo he visto? Sí, sí. ¿Lo se lo pone aquí? Y eso es más fácil porque tiene un hoyito al medio. ¿Pero ese mismo o algo parecido a eso? No, eso mismo. Es una tona. Bueno, ahí tiene que ver con los... La virutilla para su... En su cocina, eso. Utilícelo como base del tomate de su pelo. Oye, si lo que importa es el resultado después de cómo se vea. Antes, ¿sabes que usaba en un... Tú desmienteme. Panty media. Ah, también. Sí, pues. Las medias rotas que ya uno usa negras. Oye, mucha gente usa calcetines, pero por cualquier lado. Sí, pero... Claro. Un pañuelo para acá para que se te dé un poco más. Me gustó la frase de Hugo que dice, lo que importa es el resultado. Claro. Yo le agregaría, no importa lo que huela, digamos, porque si te pones una virutilla en la cabeza, no importa si huele a sartén. No importa los medios, lo importante es llegar ahí. Te fijas, mira, y aquí hacen una cosa como bien entretenida y divertida, lo tardamos un poco. Enredándolo. Enredándolo, claro. Enredándolo, teatral, igual. Sí. No, sí, mira... Porque además tiene que parecerse el chorizo ese que le pusiste. Claro, lógico. Que no estaba viendo la mano. Qué buena. Es muy entretenido. Oye, recordemos, hashtag. Hashtag. Huele hashtag. Hoy se me... ¿Qué me pasa que se me olvida todo? Hashtag, enchúlame para la fiesta, el hashtag para que usted participe por un pecado. Fabuloso con Hugo Guerra, por favor. Ese es Mujeres La Red y nos pone para qué quiere. Perfecto. Hashtag, enchúlame para la fiesta, nuestra cuenta de Twitter, arroba Mujeres La Red. Aquí, con Hugo Guerra. ¿Y ahora? Lo que está haciendo Hugo es como darle más volumen, incluso más, ¿no? No, este no lo estoy dando volumen, sino que lo estoy haciendo como peinándolo un poquito, te fijas, para que se vea como buena terminación. Oye, si esto, antiguamente la gente lo hacía mucho. Yo creo que en el colegio, la que tiene 40 años de acordarse perfectamente. Ay, no, por favor. No, sí, es verdad. ¿Alguien tiene 40 años en este estudio? Nadie. Nadie, sí. Oye, la toca se hacía mía. Dicen que parece un sauce esta cuestión. Bueno, va la transformación, este lo mancha tenido que tiene. ¿Te acordáis de la toca, Hugo? ¿Podemos ver este efecto aquí con Carvajal? Para verlo un poquito. Arriba, 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 arriba. Qué lindo. Oye, qué lindo cuello de la mujer. Aquí, esto es una parte, ¿ah? Sí, lógico. Estamos haciendo como un efecto ahí. Sí, pues sí. Y después, mira, le vamos a poner esa malla. Tú sabes que todo lo que tiene que ver con la peluquería es una construcción. Sí, pues. Y ahora, décairme. Décairme. Mira, férmate un poquito. Es que me cae bien Hugo Guerrero porque también te hace terapia psicológica cuando vas a la peluquería. Mira, 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 mira. Mira el gancho, mira el gancho. Ahí, ahí. O sea, tienes que, si no le resulta es porque no miraron. Ahí está. Más vival, digo. Más vival. Mira dónde quedó el ganchito. Claro, porque tú tienes que hacer el centro. ¡Qué buena! Y aquí hacemos esto. Ay, me encantó. Hacemos esto. Ay, qué bonito. Se lo está metiendo, como estos pelitos de acá. Ahora, se los está incorporando al gato. Puro arte, ¿ah? Esto es arte. Al gato. ¿Necesito aquí otra cosita? Es que uno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que uno en el tiempo tiene que ir agilizando todo este tipo de trabajo. Porque la verdad que la gente en estos tiempos es demasiado rápida. Todo el mundo quiere estar rápida, lista. El tiempo es plata. Claro, lógico. Sí, yo entiendo eso. Por eso es que tenemos que recurrir a todas estas cosas que ven ustedes ahora. Y uno ve los desfiles y uno dice, ¡ay, que son peluconas las modelos! ¡No! Tienen falso adentro. Ahí lo apretas un poco, ¿te fijas? Y queda como entretenido, firme, ¿te fijas? Y esa malla va ahí, la malla queda. Va ahí, sí, sí. Porque después con las luces, la noche, todo eso se pierde, eso no se ve. Igualmente... Oye, esto parece un melón más que un tomate, ¿ah? Oye. Oye, con el trago tú te confundes, bueno. Todos los gatos son negros. Lógico, nunca las fiestas son tan luminosas tampoco. No, pues es más alta, te da altura. ¿Le sacaste el ganchito que estaba haciendo? Se lo acabo de sacar, sí. Perfecto. Y esto siempre tiene que ir acompañado de un fijador. Ojalá que un fijador no sea un fijador duro. Tiene que ser un fijador, por lo menos, invertir en un fijador de buena calidad. Uno fuerte, ¿no? Porque hay como grado. No, yo tengo ese que es como suave porque me gusta que... Después se puede sacarla fácilmente. Y con un cepillado sale la laca, así que a veces necesito tener el peinado súper bueno. Y aquí, para que no sea el típico peinadito... Cortémosle eso. Ah, claro. Saquilla. Aquí podemos hacer una modificación entretenida, que te va a gustar mucho. Una trencita. También, pues viste como hay que ir modificando las cosas de acuerdo a lo que la gente vaya teniendo como moda. Querido Hugo, en tendencia están los tomates, por un lado, y también las trenzas, que son... Mira, hasta Leticia, la ex... La princesa. Antes que era periodista, ahora es princesa. Ojalá todas las periodistas fueran princesas. O sea, ahora es reina. Reina. Ahora es reina. Bueno, prepárense todo. Que usamos mucho la trenza. Prepárense. Que pampita, mira. Ah, sí, pues lógico. Ay, qué lindo vestido de pampita. Qué buena espalda. Qué linda pampita. Qué linda pampita. Qué lindo, Benjamin. Sí. Qué lindos. Qué lindos. Nuestros brangelinos. Exactamente. Bueno. Aquí estamos haciendo una terminación, entonces. Ella, porque tenía una chasquilla un poco más larga. Si usted la tiene cortita, pues verá dónde se la pone. No, todo lo puedes modificar. Sí, mira, es una necesaria que de repente tenga... Que tenga, ¿cuánto se llama chasquilla o no chasquilla? O sea, lo mismo. ¿Cómo? Aquí la modelo me encuentra razón. Que cómo ir con pelo recogido a los lugares que no va. ¿Qué qué? Con pelo recogido. No recogido el suelo, con pelo tomado estamos hablando. Ah, pelo tomado. Ya, perfecto. Ahí estamos entonces dándole la vuelta. Hiciste una trencita con la chasquilla y se la fuiste incorporando. Está bueno. Excelente. Y dándole la vuelta. Oye, ¿es cierto que esto sirve de lifting también? ¿Quién ojo? Perdón. Pero lo lógico, mira. Estamos más de 40 aquí. En general, cuando tú te pones todos estos peinados así, siempre tiendes a tener el rostro mucho más estirado. Y se te estira los ojos, se te tira cualquier cosa. Se te estira todo. Se te estira todo. Oye, estamos entonces recibiendo todos sus mensajes en nuestra cuenta de Twitter. Mujeres, arroba, mujeres, la red, con nuestro hashtag, enchúlame para la fiesta. Patis Riquelme nos escribe, Katy Pérez nos escribe, Alondra, Atenas, Nora Valencia, Pamela, Alejandra, Cata, Val Poteamo. Todos nos escriben y todos están participando por este sorteo, cortesía de Hugo, que lo vamos a decir al final del programa. Así que estén atentos. Hugo, te pasaste. Nos encanta tu moda, tu arte. Un aplauso. Gracias.